Se ha hablado mucho desde el pasado fin de semana acerca de la posibilidad de que Ortega Cano y Gloria Camila paren los pies a Rocío Carrasco en los juzgados y tumben la emisión de la segunda entrega de su serie documental. Pues bien, en esta ocasión el abogado defensor de Ortega Cano, el mismo que estuvo a su lado en el momento más complicado del torero, ha hablado. Esto no solo demuestra que Ortega va muy en serio, sino que el proceso está avanzado. Así lo reconoce el mismo. Está siendo objeto de estudio y lo llevamos bastante avanzado. Creo que tenemos un soporte jurídico importante y es en lo que estamos trabajando. No puedo adelantar más cosas por cuestiones obvias. Cuando ya esté plasmado e interpuesto podré dar más explicaciones. Afirmaba el letrado a Vanitatis a la vez que reconocía. José se encuentra mal por lo que está ocurriendo y escuchando. No entiende esos ataques, pero está fuerte, está seguro y con la conciencia tranquila.